Algo que está cacareando mucho este nuevo gobierno que va a iniciar el 1 de diciembre es el Tren Maya. El Tren Maya que es un tema que está latente en todos los sentidos. Ayer de hecho hubo una presentación en la ciudad de Chetemales con los diputados federales y el que va a ser precisamente el director de este tren, el señor Jiménez Ponce. Ese es el director de Fonatur y el presidente electo ha designado a Fonatur para la construcción o liderar el proyecto del Tren Maya. Entonces por eso es... Pero hicieron una presentación ayer en Chetumal. ¿Qué tan... ahora sí que... presentar el proyecto es todo un tema. Ya lo tenían guardado en el cagón porque, digo, no es que un proyecto se haga en tres días y de esa magnitud menos. Mira, es un proyecto que cuesta entre 120 mil y 150 mil millones de pesos. Wow. Según comentan. ¿Qué ventajas tiene o qué avances puede tener un proyecto como este? Primero, en cuatro de los cinco estados hay vías férreas. El único que no tiene es Quintana Roo, por cierto. En mal estado, si tú quieres, pero las tiene. Habrá que alinearlas y trabajar mucho en ellas. En el caso entre Mérida y Cancún hay un proyecto de listo, terminado, de aquel proyecto que se iba a hacer y que tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es un proyecto que está concluido. ¿Mérida-Cancún o Mérida-Atulú? Mérida-Cancún. Mérida-Cancún. Era el original, ¿no? Era el tren, el tren original. Y en el caso de Cancún-Atulú, iniciamos nosotros un proyecto. Yo traía en la idea cómo acercar el norte con el sur, cómo acercar a Chetumal con Cancún. Y, por supuesto, con las vías de comunicación era la clave. Mejores carreteras, una nueva opción, la otra que es un tren, la posibilidad de internet, de comunicación, de datos, de voz, de imagen, mucho más eficaz. Entonces empezamos a trabajar en eso. Hoy tengo internet, tenemos ya fibra óptica en toda la carretera, une a Cancún con Chetumal. Nos permitirá tener internet en prácticamente todo el estado de manera adecuada, hasta en los lugares más remotos y lejanos. La ampliación de la carretera va por buen camino, espero que podamos lograrla, y el tren. Y entonces lo que hicimos con el tren, pues es ofrecerle lo que llevamos realizado y hecho al gobierno electo. Estamos trabajando coordinadamente con ellos y eso le da viabilidad de que por lo menos Mérida-Cancún, Cancún-Tulú, sea una opción ya viable. Más concreto. De iniciar el proyecto. Se ve complicado hacia la zona, dividieron el proyecto en tres, Norma, Rodríguez, lo dividieron en tres. Una parte que es la del Caribe, que es la de Quintana Roo, otra parte que le llaman la selva, que es desde Bacalar, pasando por Calakmul, hacia la zona de Palenque, tal vez la parte más olvidada en cuanto a desarrollo de esta zona. Y la parte del Golfo, que va entre Palenque hasta Cancún, pasando por Campeche y Yucatán. Me parece que la zona del Caribe tendrá una viabilidad financiera total, hay una gran cantidad de inversionistas queriendo entrarle al proyecto del tren, aunque no hay tren, aunque no hay rieles, no hay vía férrea, ellos están pensando en un proyecto que vaya a través de las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, para eso habría que enterrar, cosa que serviría mucho en materia de protección civil por el tema de huracanes, enterrar las vías de energía eléctrica y generar ahí las vías del tren. Les decía yo que pudiera haber también dificultades, inclusive en esa zona tenemos invasiones de tierras en la zona de Playa del Carmen, en esa parte. Pero es una posibilidad. Otro tanto va sobre las carreteras, sobre la carretera federal. Eso alivia mucho los temas del derecho de vía. Es lo que complica mucho este proyecto. Y luego el uso de las rieles también ayuda mucho en los estados que ya la tienen. Veo problemas de tipo de inversión en la parte esta de la selva, en la parte del golfo, que tendrá que ser uso de recursos públicos. Ellos hablan de manejar los temas, los recursos del Consejo de Promoción Turística de México, que son cerca de 8 mil millones de pesos, que entonces nos pega en la parte promocional, que también habrá que ver cómo resolver y solucionar. Pero sin duda es un gran reto. Me parece que donde haya estaciones del tren seguramente generará desarrollo económico. Se pretende que en el caso de Quintana Roo esté a Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar. Y eso, por supuesto que nos es muy importante a nosotros. Nos gusta mucho la idea. Nos estamos sumando al proyecto. Estamos aportando todo lo que teníamos ya en materia de anteproyecto para el tema del tren. Pero no queremos quitar el dedo del renglón de otras, de otros proyectos que yo creo que son muy importantes también y que no pueden ser sustituidos solamente con el proyecto del tren. Claro. Gracias.